Es un acto de justicia para todas estas familias, se les está reconociendo. Son 430 títulos de propiedad que significan un beneficio para más de 1,720 personas que ya van a poder tener esa tranquilidad de que su patrimonio les pertenece. En un acto de justicia social, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó 430 escrituras a igual número de familias de Acapulco, lo que les permitirá tener certeza jurídica y legalidad sobre sus bienes inmuebles, garantizando el pleno ejercicio de todos sus derechos. No tengo duda de que con esta entrega estamos avanzando en este gran objetivo de que vamos a ampliar la cobertura y nuestro apoyo, buscando siempre garantizar los derechos de los guerrerenses. Avanzamos en el compromiso que tenemos con todas y con todos ustedes.